Como ustedes saben, el Papa Francisco nos acaba de convocar al año de San José para que contemplemos la persona y la vida y por lo tanto el ejemplo de ese santazo que es San José. Así que muy emocionado fui donde un cura amigo mío y exclamé yo quiero llegar a ser como San José, yo quiero ser como San José. Y el buen hombre me advirtió, mira mijo, San José era muy casto, muy casto, siempre le decía sí al Señor y el resto del tiempo se mantenía callado. Increíble, aún así yo quiero llegar a ser como San José.